Bueno, yo quiero dar una explicación de la situación constitucional como yo la veo. Les pido disculpas de antemano porque todo lo que yo voy a decir es bastante obvio. Todo siempre fue dicho abiertamente, siempre fue transparente, nunca fue oculto. Entonces no es que yo pueda reclamar que escudriñando en algunos artículos o libros escondidos y guardados bajo siete llaves encontré la clave para el problema de construcción. Nada, de eso todo estuvo publicado. Y todo esto fue originalmente bien entendido y después desapareció. Y ahora estamos recordándolo de nuevo. Parte de lo interesante del asunto es qué pasó entre medio. Pero no voy a decir demasiado sobre eso, podemos discutirlo después si quieren ustedes. Hay una historia, hay una explicación de cuál es el proceso constituyente posterior a 1963 que dice que en la misma semana del golpe de Estado la Junta convoca a una comisión de estudios de la nueva constitución que esa comisión discute con diversas conformaciones un proyecto de constitución que elabora un anteproyecto que hacia el 79 pasa al Consejo de Estado, después a la Junta de Gobierno y después se somete a plebiscito y entra en vigor el 11 de marzo del 81 y de ahí para adelante rige con algunas modificaciones del año 89. En el 88 se realiza el plebiscito, el 89 la reforma conforme a las propias disposiciones de la parte transitoria de la constitución que implicaba un plebiscito porque no hay un plebiscito en la parte permanente de la constitución para la reforma pero sí entonces, y el 11 de marzo de 1990 entra a regir la parte permanente de la constitución y en fin, esa es la, dicho en medio minuto, la historia constitucional de los últimos 40 años. Yo creo que esto es un error, es decir, yo creo que no es un error, yo creo que es una explicación que se queda en superficie sin entender el sentido político de lo que estaba pasando y mirar a la superficie sin, digamos, con el supuesto ingenuo de que lo que pasa en la superficie es realmente lo que políticamente está pasando, es una característica de nuestra reflexión constitucional y es parte de lo que explica el hecho de que no podamos entender, ni menos solucionar, el problema constitucional que tenemos. Yo creo que la, en mi interpretación, Pinochet nunca creyó en la constitución es decir, el gobierno militar, déjenme, voy a explicar en un minuto por qué lo llamo así tenía dos almas, como tiranía o como dictadura entendido como tiranía, el gobierno, ese gobierno era, bueno, como otras tiranías potestad, digamos, ejercicio arbitrario del poder por el tirano de modo que no está sujeto a derecho ni a regla alguna en esa comprensión, que yo creo que era la de Pinochet el esfuerzo constituyente era una pantalla era un intento por darle una pátina de constitucionalidad a lo que no era sino una tiranía con la finalidad de dejar tranquilos a los gringos que pataleaban porque, claro, algunos funcionarios del régimen habían tenido la idea de ir a matar a un ex canciller a Washington cosa que no es muy elegante en fin, entonces como los gringos molestaban tanto y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también y pasaba amenazada con pasar su resolución entonces ya vamos a darle una pátina de legalidad para que parezca que no es tiranía que es ejercicio del poder conforme a reglas jurídicas conforme a derecho poder sujetado por el derecho pero son reglas que obligaban a Pinochet a hacer lo que Pinochet quería hacer anyway es como, si me permiten, lo cliché de la referencia es como el rey del principito que le ordenaba al sol salir todos los amaneceres y acostarse todos los atardeceres no, ese era el tipo de sujeción a derecho que en esta representación había y yo creo que eso es bastante indudable es cosa de que uno vaya a ver el contenido de las disposiciones transitorias de la constitución que básicamente le daban a Pinochet poder total tan es así que esas disposiciones transitorias incluso le daban a Pinochet poder para decidir él sin sujeción, esto es literal sin que contra estas medidas quepa recurso alguno la posibilidad de decidir quienes se iban al exilio, por ejemplo o sea, ese era el tipo de poderes que las normas transitorias le daban a Pinochet durante los 80 Pinochet cuánto se dio cuenta sin embargo, para su sorpresa el 6 de octubre de 1988 en la madrugada en una reunión que después del día del plebiscito hubo en el subterráneo en el búnker de la moneda que algunos que están aquí recordarán esa reunión esa fue la reunión famosa en que el comandante en jefe de la fuerza aérea al entrar reconoció que había ganado el plebiscito porque hasta entonces no había sido reconocido lo que había surgido lo que se había dicho el subsecretario Cardimil había dicho que con el, no sé pues el 0,9% con cuatro mesas escrutadas ganaba el sí que era una manera de postergar la decisión sobre si era tiranía o sea, si todo el esfuerzo constitucional era mentira o si era dictadura poder sujeto por el derecho aunque un derecho que es excepcional etc. Pinochet se enteró cuando pidió una ley de poderes especiales esa madrugada y se la negaron la ley de poderes especiales por supuesto era para inundar Santiago de soldados desconocer el plebiscito y bueno seguir gobernando sin la pátina de legalidad pero conforme a su voluntad ahí se dio cuenta de que para sorpresa de él lo suyo no era una tiranía había logrado constituir en una dictadura entonces a mí yo nunca he entendido por qué en esta discusión de gobierno militar o dictadura dictadura es el término peyorativo y gobierno militar es el término que usan sus partidarios yo diría la oposición de verdad es tiranía o dictadura y los partidarios deberían decir no, no era tiranía era dictadura pero en fin junto a esta comprensión de Pinochet estaba la que por razones expositivas yo diría es la de Jaime Guzmán que no es solo la de Jaime Guzmán todo eso va de suyo las cosas uno las identifica para facilitar la exposición pero está espléndidamente encarnada en Jaime Guzmán Jaime Guzmán por supuesto no tenía ningún interés en apoyar una tiranía de Pinochet por servir la voluntad de Pinochet para que Pinochet no, a Guzmán lo que le interesaba era el proyecto político y Guzmán tenía una preocupación que está bien esto lo venimos de discutir hace un rato en la Universidad Católica con el profesor García está bien no digo que surja pero que se agudiza con la experiencia de la España postfranquista en que un régimen que después de 40 años había dejado un orden institucional atado y bien atado porque la frase viene de allá ¿cuánto? un año o dos años después de la muerte del dictador se desvaneció completamente hubo algo parecido a una asamblea constituyente nueva constitución y del orden institucional que se construyó en esos 40 años no quedó nada no estoy diciendo que en España no haya ningún problema con el franquismo no estoy diciendo que haya desaparecido enteramente pero en su aspecto institucional esos 40 años desaparecieron y ese era el problema ¿cómo evitar que pasara eso? ¿cómo evitar que después de acabada lo que Jaime Guzmán esperaba que fuera una dictadura porque constituiría nuevas instituciones no llegara la izquierda y aboliera todo y lo deshiciera todo y Jaime Guzmán era mucho más inteligente que muchos otros por ejemplo todo esto está no me tienen por qué creer nada todo esto está en las actas constitucionales y ustedes podrán verlo ahí fácilmente cuando se discutió cómo se nombraba el presidente de la república algunos comisionados uno que hasta hace dos meses era presidente del tribunal constitucional tenía la increíble notablemente democrática idea de que el presidente de la república no podía ser nombrado por sufragio universal porque el sufragio universal era peligroso claro obviamente era peligroso había servido para elegir un presidente marxista ocho años antes y entonces tenía que ser nombrado por una comisión de hombres buenos yo creo que Guzmán tuvo la virtud o no la virtud tuvo la sagacidad para darse cuenta de que ese tipo de soluciones eran imposibles no imposibles porque no se pudieran podían pero si el presidente de la república hubiera sido designado por una comisión de hombres buenos que hubiera tenido una tendencia a ser pinochetista porque no habría sido cualquier hombre bueno por supuesto esa sería el tipo de instituciones al cual le ocurriría lo que le ocurría a la institucionalidad franquista habría durado uno o dos años después del retorno a la democracia Jaime Guzmán se dio cuenta de que el sufragio universal no podía ser negado es decir que cualquier institucionalidad que se pretendiera crear para que fuera estable tenía que tener una apariencia democrática pero tenía que tener una apariencia democrática sin que fuera de verdad democrática porque si fuera de verdad democrática entonces era posible que después del fin de la dictadura entonces hubiera una reversión y horror de horrores que incluso se dijeron marxistas eso había que darle una cara un cariz democrático pero sin correr el riesgo y la fórmula que se usa en la comisión constituyente es la manera en que ellos entendían su función su deber era mitigar los defectos y males del sufragio universal y cuáles son los defectos y males del sufragio universal bueno el hecho de que cuando hay sufragio universal en principio cualquiera puede ganar basta que saque un voto más y si es el que saque un voto más a un tipo de izquierda bueno eso quiere decir que el presidente es de izquierda ese es el defecto esos son los males del sufragio universal hace la política contingente no podemos saber de antemano qué es lo que va a pasar cómo se mitigan los defectos y males del sufragio universal se introducen al orden constitucional dispositivos que cumplen la finalidad de hacer que las decisiones políticas realmente importantes no queden expuestas a la contingencia de los resultados de las elecciones y esto lo dijo Jaime Guzmán también en una frase que yo he citado un par de veces a lo mejor alguno de ustedes la ha escuchado que está en un artículo que está orgullosamente colgado de la página de internet de la fundación Jaime Guzmán para que ustedes vean que aquí no hay nada oculto Jaime Guzmán decía se trata de organizar de que la cancha sea esté diseñada de modo tal que de hecho haga que cuando ganen nuestros adversarios ellos se vean constreñidos a hacer algo no tan distinto de lo que uno mismo anhelaría es decir se trata de que de hecho la cancha obligue a la izquierda cuando gana porque esos son nuestros adversarios dicho por él a hacer algo más o menos parecido a lo que la derecha anhelaría la cancha de hecho obligue a eso yo creo que no hay ningún abuso en llamar a eso una trampa si eso no es una trampa yo no sé lo que quiere decir la expresión trampa y ese es nuestro problema constitucional nuestro problema constitucional es que vivimos bajo una constitución tramposa es decir una constitución usando las palabras de Guzmán y las metáforas de Guzmán que configura el proceso político de modo tal que gane quien gane la derecha gana si la derecha pierde la derecha gana esto lo dijo el propio diputado presidente de la unión demócrata independiente cuando explicó al país por qué no iba a ir de candidato a senador dijo yo voy a ir de candidato a la reelección por la cámara porque tenemos que salir a defender los cuatro séptimos ¿qué quiere decir defender los cuatro séptimos? tenemos que ir a la elección a perder no importa que no ganemos no nos importa ganar necesitamos sacar tres séptimos más uno si sacamos tres séptimos más uno ganamos pero claro eso en rigor es perder porque tres séptimos más uno bueno ustedes saben es menos de la mitad entonces vamos a las elecciones a perder porque cuando perdemos ganamos esa es la idea de una trampa que de hecho obliga a quien gana a hacer algo no tan distinto de lo que la derecha anhela algo pasó en este país que esto se olvidó yo creo que hubo aquí una reacción de la consultación que es interesante discutir en términos psicoanalíticos yo creo que pensaron que si las trampas eran ignoradas si hacíamos como que no había trampa la trampa iba a desaparecer yo no tengo otra explicación para el evento para mí incomprensible de que Lagos el presidente Lagos cuando promulgó la reforma constitucional de 2005 haya dicho ahora la constitución es un piso institucional compartido porque ahora la constitución ya no es algo que nos divide ahora nos une esto cuando había todavía leyes orgánicas constitucionales y sistema binominal etcétera y tribunal constitucional todas esas cosas estaban todavía ahí claro habían salido cosas importantes yo no quiero decir que la reforma del 2005 fue irrelevante no es irrelevante que el presidente pueda destituir comandante y jefe del ejército no es irrelevante que se acaben los senadores designados pero las trampas que configuran la cancha de modo tal que solo se puede hacer lo que la derecha anhela esas trampas siguen en pie ¿por qué? ¿por qué ignorarlas? ¿por qué negarlas? yo creo que esa es una buena pregunta no tengo una respuesta ahora pero yo creo que después de eso está claro o hay hoy día más claridad respecto del problema no tomé la hora ¿cuánto tiempo más tengo? tranquilo bueno dale tiempo Francisco y el fútbol sí, sí el fútbol ¿cuáles son las trampas? supongo que no hay mucha necesidad de detenerse mucho tiempo en ellas yo creo que ya a estas alturas de la discusión estos problemas están más o menos en la discusión pero para enumerarlos rápidamente las trampas son un sistema binominal que no tiene una finalidad democrática de representar tiene una finalidad de asegurar a la derecha una representación suficiente para vetar por consiguiente la segunda trampa es el veto la necesidad de obtener quórums de aprobación de la ley que son completamente exagerados y estamos hablando de la ley ojo no de la constitución de la ley de modo tal que para por ejemplo acabar con la educación provista con fines de lucro en materia escolar sería necesario no basta tener mayoría en ambas cámaras es necesario tener cuatro séptimos en ambas cámaras entonces estos dos cerrojos juntos las reglas del quórum más el sistema electoral tienen la consecuencia bueno la que decía Merero hay que ir a defender los cuatro séptimos eso es todo lo que la derecha necesita hacer para mantener un país que funciona fundamentalmente como la derecha le gusta después de que la derecha perdió todas las elecciones por 20 años la tercera es la posibilidad del tribunal constitucional de interferir con el proceso legislativo antes de que la ley sea dictada es decir la competencia preventiva eso como decía Camilo Escalona cuando entendía el problema muestra la verdadera función del tribunal constitucional que es un poder fáctico y es interesante notar lo especialmente brutal que es que un tribunal o algo que dice ser un tribunal sea un poder fáctico si hay un poder que por definición no puede ser entendido como un poder fáctico es el poder que blande un tribunal el poder que blande el que tiene fuerza esos son poderes fácticos el poder de un tribunal es solo el poder del derecho en el caso chileno el tribunal constitucional opera como un poder fáctico esas son las trampas esas trampas están diseñadas para que no se pueda cambiar el modelo que impuso la dictadura que es un modelo básicamente neoliberal podemos tener discusión si quieren después sobre qué significa neoliberal yo creo que hay una respuesta en fin pero es básicamente un modelo donde todo está mercantilizado donde todo el mercado es el criterio de distribución de todo lo cual implica negar la dimensión pública de la igualdad etcétera bueno eso lleva a otra discusión pero bueno eso se ha discutido mucho sobre educación pero vale también para otras cuestiones es para impedir que a través de la acción política sea posible transformar ese modelo que en las trampas constitucionales existen las trampas constitucionales existen no para bloquear cualquier reforma por supuesto hay algunas reformas que se pueden hacer algunas que no son nada insignificantes está bien pero en la medida en que lo que se quiera sea modificar las bases fundamentales de ese modelo alguna de las trampas entrará en operación se necesitará un quórum superior al que permite el sistema binominal y si no el tribunal constitucional intervendrá para echar abajo la legislación con alguna excusa en el caso de la ley de subcontratación que fue aquella que llevó a Camilo a decir que era el tribunal constitucional un poder fáctico ahí la excusa fue que era un problema de iniciativa exclusiva porque las reglas sobre seguridad social etcétera en un detalle que el presidente de la república no se había quejado de la infracción a las reglas de iniciativa exclusiva pero en fin da lo mismo porque como los poderes fácticos son así no importa cuál es el argumento el argumento va a ser cualquiera el argumento va a ser cualquiera que alcance alguna pátina de legalidad y esa demanda por transformación del modelo es la demanda que rompió el año 2011 por supuesto por supuesto que antes del 2011 ya había habido también no estoy diciendo que cayó del cielo así que brotó de la nada pero esa demanda solo alcanzó una magnitud política considerable el 2011 y entonces desde el 2011 diría yo estamos viviendo los años que hemos vivido en peligro en peligro de inestabilidad institucional porque ahora sí la constitución está impidiendo algo que es políticamente requerido uno podría decir hasta el 2011 por alguna razón esto se ocultó y como se ocultó también no se notó y claro lo único que produjo hasta el 2011 es que la cuenta la terminó pagando la concertación de una manera fenomenal ahora la concertación carga con la crítica de que se dedicaba a administrar el neoliberalismo etcétera y bueno esa cuenta la paga más la concertación que la institucionalidad desde el 2011 es una cuenta que la paga la institucionalidad en la forma de deslegitimación y ese es el problema que nos enfrentamos ahora cómo solucionar el problema constitucional antes de que la deslegitimación producida por el hecho de que esta constitución con sus trampas impide estas reformas que son cada vez más importantes políticamente antes de que eso produzca una situación de inestabilidad más significativa y bueno respecto de cómo se solucionan aquí hay una larga discusión supongo que algo discutiremos después con el profesor García y con el público en la medida que sea interesante pero yo creo que lo que uno tiene que decir al principio de esta discusión es lo siguiente primero es un problema que dada la naturaleza del problema si uno entiende correctamente el problema se da cuenta inmediatamente que es un problema que no es susceptible de ser solucionado a través del procedimiento del artículo 127 que contiene el procedimiento de reforma constitucional y esto no es una cuestión moral o normativa que ese procedimiento sea amañado no que sea un procedimiento políticamente inaceptable porque los parlamentarios son unos crápulas nada de eso si me permiten una analogía y espero que no que lo entiendan como analogía y nada más que eso y es una analogía una metáfora piensen no una analogía piensen ustedes en un grupo de independentistas que dicen compañeros tenemos que ir a la guerra contra la independencia para lograr la independencia de nuestro país y uno del grupo dice no pero ¿por qué no vamos a hablar con el poder metropolitano para que nos den la independencia? y les damos nuestras razones les convencemos de la justicia de nuestra causa ¿qué dice uno a eso? bueno ya vamos a hablar con ellos y les damos las razones y les explicamos por qué es tan injusto que la relación colonia-metrópoli etcétera pero dada la forma en que objetivamente los intereses de la metrópoli los intereses de la colonia se relacionan bueno esa manera es una manera que no sirve dado el tipo de problema el problema es uno que hace que esa no sea la manera de solucionar ojo es solo una analogía para que no me digan que yo estoy llamando a la guerra de independencia contra la constitución ni nada eso es una analogía para ilustrar el sentido en que los mecanismos de reforma del artículo 127 no sirven para solucionar el problema constitucional porque el problema constitucional son que esos mecanismos son tramposos entonces como son tramposos no es jugando en esa cancha que el partido se puede ganar nunca se puede ganar eso fue lo que pasó en el 2005 se siguió ese mecanismo y como consecuencia se lograron muchas cosas importantes no las quiero negar ya mencioné algunas pero hay una cosa que no se logró no se logró hacer de la constitución un piso institucional compartido sigue siendo la constitución de ellos y es cosa de ver quiénes son los que la defienden los que la defienden son fundamentalmente ellos no solo ellos hay algunos pero son fundamentalmente ellos entonces lo primero el artículo 127 y su procedimiento de reforma no sirve dado el tipo de problema y lo segundo diría yo y este es mi juicio político y cada uno podrá tener una opinión respecto de él aquí no tengo ninguna pretensión adicional a eso yo creo que una estrategia rupturista es una estrategia políticamente inviable pero yo no definiría es rupturista de cualquier manera yo no diría es rupturista todo lo que alguien de libertad y desarrollo dice que es rupturista digo libertad y desarrollo o de la derecha digo yo diría rupturista lo entendería en el siguiente sentido estricto es rupturista una estrategia cuando quien la toma se ve forzado a reconocer que esa estrategia es contra la ley y entonces dirá que es ilegal pero es legítima entonces una estrategia es rupturista en el sentido en que yo uso la palabra ahora cuando es rupturista en primera persona no cuando alguien le dice eso es rupturismo porque claro los abogados pueden discutir todo lo que quieran entonces una estrategia que es rupturista en primera persona explícitamente rupturista diría yo es políticamente inviable una estrategia que simplemente mandar un proyecto de reforma constitucional y esperar que satisfaga las condiciones del artículo 128 nos permitirá hacer varias cosas interesantes constitucionalmente hablando pero no nos va a permitir solucionar el problema constitucional y el problema constitucional necesita ser solucionado porque es una causa de inestabilidad entre esas dos posibilidades está ha de estar diría yo la solución al problema constitucional habrá que buscar ahí un ejemplo que no es mío así que yo lo presento como un ejemplo nomás para que ustedes vean para ilustrar es la campaña marca tu voto marca tu voto usa las reglas sobre votos marcados que se justifican sobre la necesidad de identificar casos probables de cohecho pero las usa para lograr de esa manera alguna la manifestación no ilegal de una voluntad constituyente entonces ese es el tipo de solución que no es rupturista aunque llevados por el exceso entusiasmo en la defensa de sus trampas muchos dijeron en un momento que la campaña marca tu voto era ilícita o que los votos marcados eran nulos todas cosas que son en términos estrictamente jurídicos sandeses es cosa de ver la ley aunque dijeron eso al principio hoy día está bastante claro que no hay legalidad en marca tu voto que no hay nulidad en esos votos esos votos son válidamente emitidos etc entonces es el tipo de estrategia que está que no es rupturista pero no es el ejercicio de poderes normales de reforma yo creo que una solución adicional a eso es un plebiscito constitucional cuando el presidente de la república y ambas cámaras del congreso concuerdan en la necesidad de su realización no puedo extenderme con lujo detalle en esto podemos discutirlo después está explicado todo con detención en mi libro recién publicado llamado la constitución en ramposa que se encuentran las mejores librerías del país varias de las cuales quedan bastante cerca de este lugar entonces con eso quedo con cuál es el problema dada el problema y por eso yo creo que es tan importante discutir por el problema antes de que apurarse las soluciones dado el problema uno inmediatamente puede colegir ciertas características de las soluciones que sirven o que no sirven y una vez que uno ya tiene claridad sobre el tipo de problema y consecuencia las soluciones que les corresponden bueno ahí hay que entrar en una discusión más fina más precisa sobre entre distintas posibilidades de solución pero yo creo que es una cuestión que tiene cierta urgencia no es una urgencia de que si no hacemos algo hoy día mañana vuela todo por los aires por supuesto eso en realidad en algún sentido es parte del problema no hay ningún hecho que marque la necesidad como los norteamericanos que ven venir la fecha en que el país va a caer en default si no llegan a un acuerdo claro ahí están forzados nosotros no estamos forzados por una fecha que se vea venir inexorablemente pero es una condición de un sistema político que enfrentado a una demanda que es incapaz de procesar va a ir incurriendo en una cada vez más aguda ilegitimidad y eso lo que produce es inestabilidad y para nadie es bueno que las instituciones fundamentales de un país como Chile en un continente como Latinoamérica sean cada vez más inestables es un problema que tiene que ser solucionado y como les digo con cierta urgencia gracias antes de darle la palabra a Francisco quiero traer aquí un recuerdo de una historia anterior cuando ustedes eran niños o no sé qué estoy pensando en los últimos meses del gobierno de la unidad popular cuando hay un programa que se llama hasta ahora se improvisa en el que participa Jaime Guzmán y yo me encuentro en Santiago con un personaje de que ustedes posiblemente no han oído hablar porque fue muy importante en la historia de Chile en ese momento que era el sacerdote que era amigo mío Osvaldo Lira Pérez Sagrados Corazones y me encuentro con Osvaldo con el cual tuve una muy buena amistad al final no lo vi más para no pelear con él porque Osvaldo era abiertamente partidario en el lenguaje que tú dices de la tiranía los poderes absolutos no hay tal derecho del hombre hay solo derecho de Dios y de quienes hablamos nombre de Dios entonces me encuentro con Osvaldo en la plaza de la constitución en la puerta del diario de la nación y le digo Osvaldo usted estará contento feliz del papel que está tomando que está cumpliendo Jaime Guzmán que está ahora se improvisó me dijo pues te equivocas pues te equivocas es un miserable es un democratoide y lo que quiere es que esto termine en una constitución de derecha cuando lo que hay que hacer es eliminarlos a todos me moriré solo solo que ahí terminó pero eso va abonando lo que tú dices de que efectivamente Jaime Guzmán no era partidario de una tiranía loca a pesar de que era cercano a Osvaldo Lira sino que él se dio cuenta de que Chile tenía que ser dentro de tus categorías una dictadura y no una tiranía creo que eso ilustra un poco la posición que tuvo Guzmán Francisco bueno me acuerdo de esto a propósito porque yo voy también soy profesor mucho antiguo de los más antiguos de la universidad Adolfo Ibañez llamada Adolfo por los estudiantes yo entro a una sala son todos nombres de pilas Adolfo la Gabriela los candidatos también y encuentro entonces una serie de retratos de los patrones de la escuela y ahí está Denauer está Friedman está Von Hayek y está Faldolira estaba Faldolira eso lo conversaba yo con Pancho Covarrubias que es el decano de bueno pequeñas anotaciones y ecos de la historia de Chile Francisco por favor lo primero agradecerle a Ernesto la invitación a Lucas también siempre un agrado estar acá yo en general he enfrentado este debate ya son varios los que hemos tenido con Fernando y cada vez más el debate constitucional medio sacando del debate de la constitución del 80 y medio llevando más bien a los debates sobre la constitución del 25 y a la constitución de 1833 me cuesta hoy día tratar de hacer una diferencia entre lo que es la tradición constitucional chilena del debate que tenemos hoy y mirando los textos en esta lógica media de Burke el propio Burke diría que es una falta de respeto que lo llamen un conservador porque él murió como un wick entonces siguiendo esta lógica de Burke de que los pactos en las naciones y en los países son pacto intergeneracional entre el pasado el presente y el futuro es que a mí me lleva a mirar lo que los viejos chilenos enfrentados al dilema constitucional tuvieron que enfrentar y me encontraron algunas con unas citas que me han me han tocado bastante el corazón los defectos de esa constitución que siempre hemos reconocido y confesado sus errores sus transgresiones del sistema representativo que pudieron ser tolerados los días siguientes a una revolución en los cuales el país enelaba orden y necesitaba un poder fuerte que diera que tu diseguridad no son hoy conciliables con la situación en la que se ha este país y opuesto a su desarrollo y progreso oponerse a la reforma es violentar a la nación que la emprenda por sí misma mantener una organización política que fue creada para una época de anarquía es lo mismo que confundir dos épocas muy diversas y negar que Chile se encuentra en estado de pedir más justicia y más libertad les pido que guarden en la memoria esa primera frase un abogado cercano al presidente Alessandri a pesar de que el señor Alessandri en varias ocasiones había ofrecido llamar a una asamblea constituyente tenía la idea de hacer aprobar la nueva constitución por medio de un plebiscito en conversaciones personales que sostuvimos con él nos manifestó que esta idea se la habían sugerido en el extranjero y que se había convencido de sus bondades para evitar la experiencia de otras convenciones que se demoran largos años en adoptar un acuerdo definitivo y principalmente para impedir que la obra de la subcomisión de reforma que avanzaba con todo éxito fuera desvirtuada por una asamblea constituyente Jun constitucionalista destacado escribe sobre la constitución del 25 el resultado no pretendió destruir lo que el esfuerzo de casi un siglo de vida constitucional había creado nuestro país respetó las tradiciones que la experiencia política había aquilatado solo procuró amoldar la institución existente a las modernas orientaciones del derecho público la primera frase es de Lastarria que escribe con sañarte en 1850 las bases para una reforma criticando la constitución de los pelucones de 1833 la de Portales Gaña Bello en fin la segunda frase es de un cercano al presidente Alessandri que dice bueno nosotros prometimos asambleas constituyentes pero en realidad nos enamoramos de nuestro proyecto tácticamente miramos la asamblea constituyente pero en realidad al final zanjamos a través de un plebiscito ahora un plebiscito en esa época que no lo entenderíamos hoy día con la participación electoral amplia que hoy día existe entre otras razones no votaron las mujeres en ese plebiscito y la valoración final de la constitución del 25 que es la que a mí más me llama la atención es la idea de que en realidad acá hay algo así como una tradición constitucional entonces en general cuando vemos y esta es la reflexión la conclusión de estas citas históricas cuando nosotros miramos el debate en torno a qué hacemos con la constitución actual sea la del 80 o la del 2005 dependiendo cuánta simpatía uno le tenga al expresidente del lago lo que uno hace es tratar de medir la constitución actual con nuestra propia tradición constitucional a mí me parece que esa debe ser debe ser el estándar y esto es bien interesante porque el propio Edwards en la fronda aristocrática decía claro él decía estos historiadores en la historiografía liberal Pipiola que siempre le echó la culpa de todos los males a Chile a la constitución para tratar de encubrir digamos las desigualdades sociales la falta digamos de progreso en fin toda esa la historiografía liberal se le echa la culpa a la constitución de 1833 y en realidad son las causas muchísimo más profundas y probablemente el debate que estamos teniendo hoy día que Fernando lo ha envasado digamos en esta lógica de la constitución tramposa en la que yo además tengo una lo comentábamos antes una percepción distinta respecto de estas trampas cuando se construyeron en qué momento el punto yo creo que Fernando le ha demasiado mérito a Jaime Guzmán y en realidad él tuvo a mi juicio poco que ver en la construcción de esas trampas y en mi caso alguno fue un intento deliberado sino que más bien había sobre todo por Raúl Bertelsen una cierta idea de cómo uno sostenía el presidencialismo por eso miraron a la constitución de De Gaulle pero eso lo podemos discutir después cuando uno mira entonces hoy día la constitución uno diría bueno una mirada digamos es mandarlo todo al tacho de la basura e ir a la asamblea constituyente ahora la asamblea constituyente como procedimiento no es algo a lo cual uno le pueda tener algo así como aberración es solamente un instrumento de hecho uno diría mire puede haber un acuerdo en el congreso en que por dos tercios digamos se reforma la constitución y se incorpora esta asamblea constituyente y no habría ningún ningún tipo de problema lo que a mí me preocupa del llamado hoy día a la asamblea constituyente es que en algún sentido es el desahucio o el puntapié final al congreso y en general una visión más profunda respecto a lo que es la democracia representativa y el rol que puede jugar el congreso en materia de reformas constitucionales porque esta idea de que la asamblea constituyente le daría una suerte varita mágica a la democracia representativa en general yo creo que sería todo lo contrario digamos efectivamente esta sería la gran solución alternativa el equivalente institucional a mandar al trasto de la basura al congreso por muchas décadas no solamente en el debate actual yo a diferencia de Fernando yo valoro lo que se ha construido esta evolución constitucional que hemos tenido modificando la constitución original de la dictadura y esto es bien impresionante porque en realidad hoy día cuando yo escucho a los constitucionalistas o a los juristas progresistas digamos críticos de la constitución la ponen realmente en superior luz o sea todo el mandato contrario de Dorkin es decir nos muestra una constitución originalista que además es propio de la interpretación de los conservadores de la derecha jurídica nos muestra hoy día un fantasma que en la práctica no existe y es bueno que no exista y esta evolución constitucional que hemos tenido a mi juicio siguiendo un profesor de Yale que digamos poco podría ser considerado un momio como es aquí el Rita Mar enfrentando también su propio la propia evolución norteamericana él dice mire reformas incrementales y acumulativas al final del día lo que van haciendo es que el rostro de la constitución sea algo completamente desconocido para nuestros ciudadanos digamos y la hacen obviamente plenamente democrática voy a discutir después los puntos Fernando para decirle donde en realidad además yo veo ciertos acuerdos importantes pero la idea de que las reformas constitucionales no son solo palabras son deeds digamos son compromisos que las generaciones futuras hacen para redimir los pecados originales digamos de la generación anterior a mi me parece que explica de buena manera lo que ha sido la evolución constitucional en los últimos 30 años en Chile creo que no hay nada que avergonzarse de la constitución original de la dictadura a lo que hoy día tenemos como constitución digamos claro Fernando se ríe digamos del expresidente Lago como en el 2005 habrá hecho esa sandez digamos de decir que en realidad ahora es una democracia es una constitución que es plenamente democrática y que nos une a todo bueno en realidad obviamente probablemente haya muchos pasos que dar ahora a mi juicio las patologías son de dos tipos las que hoy día tiene la constitución actual en primer lugar me parece que hay todavía un exceso de mecanismos contramayoritarios que en algún sentido están haciendo que efectivamente las mayorías no puedan no puedan expresarse ahora ese exceso de mecanismos contramayoritarios no son los mecanismos contramayoritarios per se y legítimos lo que pasa es que probablemente lo que uno mira hoy día le hace un scan en la constitución chilena en realidad uno considera que existen tomamos todos los mecanismos contramayoritarios que miramos el derecho comparado lo utilizamos todos y en dosis altas y a mi me llama la atención cuando uno está en estas conversaciones en esta conversación pública sobre la constitución como nadie todavía le ha pegado un exocet creo que lo hizo Clot pero como nadie le ha pegado un exocet al banco central piensen ustedes lo que es el banco central es básicamente la idea de autonomizar externalizar sacar completamente el proceso político partes relevantes de la de la política económica hoy día se dice que quienes sostienen esos son tecnócratas y el argumento es tecnocrático y es profundamente antidemocrático pero en el fondo es un buen ejemplo este banco central autónomo que tiene autonomizado el proceso político buenas decisiones de la política económica monetaria hay buenas razones para defender esa idea pero nadie lo pone como parte de estos procesos de existencia de mecanismos contramayoritarios en el futuro alguien podría proponer que si como existe el banco central y una serie de otras organizaciones que tienen autonomía constitucional bueno podríamos hacer un outsourcing de buena parte de los poderes regulatorios que hoy día hay en la presidencia y tener agencias independientes por ejemplo yo lo he propuesto en algunos papers que las superintendencias dejen de existir como la entendemos hoy día y pasen a ser agencias regulatorias independientes pueden tener autonomía legal podemos tener un capítulo dedicado a su autonomía a esas autonomías en la constitución pero de nuevo vamos a tener un outsourcing de capacidad del proceso político de tomar ciertas decisiones relevantes ahora para enfrentar estos excesos de contramayoritarismo yo creo que hay que mirar bien cuáles son estos defectos por ejemplo a mí no me gusta el argumento que dice que en Chile hay una super rigidez constitucional este día de dos tercios tres quintos porque cuando uno mira el derecho comparado y mira la rigidez constitucional chilena es bastante estándar respecto al mundo ahora es verdad que la rigidez pensada en supermayoría es una discusión distinta y eso es mucho más discutible yo ya he escrito en otros lados que en general leyes supermayoritarias tenemos en varias partes del mundo obviamente cada una está enraizada en su cultura pero yo estoy de acuerdo que en general las leyes orgánicas constitucionales chilenas son una o sea si yo tuviera que elegir un combo de mecanismos contramayoritarios las últimas a las que yo le echaría mano son las leyes orgánicas constitucionales sobre todo con estos quórums de cuatro séptimos porque ¿qué se está defendiendo? si ese es el punto central claro yo entiendo los debates que menciona Fernando en particular la ley la ley de educación donde en algunos sectores hay temor de que al final en realidad te empugna la libertad de enseñanza pero bueno con un buen estatuto de libertad de enseñanza en la constitución hoy día lo hay se podría perfeccionar esos grupos deberían quedar bastante tranquilos pero ¿qué vamos a defender? ¿nos vamos a inmolar por la ley orgánica constitucional del ministerio público que aprobó la concertación o la ley de concesiones mineras? esas son leyes orgánicas entonces en realidad a mí me parece que se ha se ha naturalizado bastante el debate la ley orgánica española es cierto tienen mayoría absoluta tienen ciertas particularidades pero son malísimas digamos ¿no? las leyes orgánicas francesas tienen sus propias particularidades ahí hay un debate interesante que además es la contracara del control preventivo del tribunal constitucional ustedes saben que el control preventivo obligatorio más relevante porque ley interpretativa constitucional o tratados internacionales en materia de ley orgánica constitucionales son poco relevantes se ejercen bastante poco pero la idea de control de ley orgánica constitucional va de la mano con este equilibrio de tratar de reducir tratar de reducir el impacto que tienen las leyes orgánicas constitucionales en nuestro país el que ha llegado más lejos de esto que Fernando llama la derecha así despectivamente como si no no fuera una parte necesaria digamos de cualquier conversación pública bueno Andrea Alamán cuando hicimos la propuesta constitucional hizo una propuesta que a mi juicio yo llegaría más lejos pero él hizo algo que me parece bastante sensato dijo mire analicemos las 21 log que existen hoy día y veamos cuáles de ellas tienen algún sentido y en la práctica probablemente solamente dos o tres podrían tener sentido el resto no tiene ningún sentido mantengamos como ley de coro un calificado incluso dejemos al legislador ordinario además que la ley orgánica constitucional hay que tener cuidado son técnicas que regulan algunos aspectos de la regulación complementar a la constitución no es que la ley orgánica constitucional le regulen absolutamente todo pero esta técnica de extender la constitución a mi como técnica me parece bastante mala digamos bastante pobre porque yo creo que las constituciones deben ser bastante minimalistas el sistema binominal para qué decir digamos yo creo que aquí la división en realidad tiene que ver con qué se compatibiliza mejor con el hiperpresidencialismo que tenemos a mi en general yo lo que estoy mirando de cambiar el binominal por un yo estoy a favor de reemplazar el binominal pero en general yo simpatizo con propuestas que además se han hecho en esta casa uninominales o por lo menos sistemas uninominales mayoritarios combinados con sistemas con sistemas mixtos que son además sistemas mayoritarios que conversan mejor con el presidencialismo porque acá en este país se proponen sistemas proporcionales como si fuera como si el régimen político fuera irrelevante digamos por eso claro tiene cierta sensatez que algunos propongan y no sea un sistema semipresidencial o parlamentarismo claro en ese caso tiene más sentido hablar de sistemas de sistemas proporcionales alguien yo también discreparía a mí también en ese contexto me gustaron los sistemas mayoritarios pero un sistema presidencial con un sistema proporcional yo creo que eso es lo diría Bruce Ackerman digamos otro profesor DJ que nada puede acusar de momio es la definición misma de un cóctel explosivo digamos un sistema presidencial con un sistema proporcional así que en realidad en términos de reformas políticas institucionales lo que llama los cerrojos Fernando a mí me parece que hay buenas razones para obviamente para revaluarlo y en general yo diría que hay hay bastante consenso no en todo el mundo de la centro derecha digamos pero en algunos de dar paso bastante importante en esa modificación ahora bien yo veo que por otro lado se plantea que en realidad a mí lo que me preocupa es la concentración del poder a todo liberal digamos lo que más le preocupa es y aquí es crepamos con la visión que tenemos con las constituciones con Fernando yo diría que obviamente dice el federalista el mandato de la constitución es formar un gobierno pero inmediatamente digamos porque los gobiernos no son de ángeles porque si fueran de ángeles pensaríamos en otros modelos claro automáticamente queremos limitar el poder estatal y ese es el sentido más profundo de la constitución o sea preservar las libertades y derechos de las personas también de las minorías digamos de todo tipo de minorías no solo la minoría política de la derecha sino que las minorías políticas diferentes por eso hay tantos debates que hoy día causan nos repugnan digamos que tienen que ver con libertades sexuales libertades culturales etcétera porque ahí se está negando el voto de los reos digamos quienes solamente están en prisión preventiva y no pueden votar cualquier persona que en el fondo crea los derechos civiles y políticos tiene que exigir digamos que los reos que no están condenados a penas aflictivas puedan votar eso digamos es de perogrullo pero a mí me preocupa esta idea de la concentración del poder Chávez en Bolivia en Ecuador tienen esta tesis la unidad del poder de unos profesores españoles la idea es decir lo siguiente echémonos abajo Montesqué y toda la separación de funciones en distintos poderes y tratemos de avanzar en concentrar el poder porque la única manera de tener transformaciones sociales es concentrar el poder en una sola mano y ahora institucionalmente y de ahí mi temor con el tipo de mecanismo de democracia directa como la asamblea constituyente es que haya obviamente presidentes que abusen de esa del plebiscito en general o del tipo de asamblea constituyente para mover a hacer push de poder político en el fondo son transferencias de poder político yo no estoy planteando que Fernando esté planteando eso yo creo que él legítimamente tiene varios puntos interesantes a analizar y la asamblea constituyente per se no la podemos descartar lo que pasa es que yo he visto que la región las asambleas constituyentes cumplen en el fondo son la manera de materializar esta idea de unidad del poder y en ese sentido aparte de estas reformas políticas yo la encuentro todavía muy insuficiente yo querría pensar en descentralizar el poder todavía muchísimo más o sea hoy día el fondo del liberalismo clásico del siglo XXI debe mirar en la descentralización y a muchas lecciones de este debate la descentralización como algo fome o como algo obligatorio porque las regiones están un poco choreadas con Santiago la crisis de Aysén la crisis de Magallanes no aquí hay un principio profundamente liberal descentralización política administrativa regulatoria Lucas le damos un par de ideas a la descentralización regulatoria descentralización fiscal fijemos IVA en cada una de las regiones fijemos el impuesto a la renta uno podría empezar a votar con los pies y podemos ir hacia allá primero tal vez un estado regional no sé si el estado federal digamos podamos irnos a infantes y a sustencias federalistas pero podemos avanzar mucho en la idea central distribuir el poder y termino con la segunda patología que yo creo que tiene nuestra constitución y que tiene en general lo que yo estoy escuchando desde mi amigo constitucionalista más progresista que le sacan la mugre a esta constitución por ser neoliberal y general el espantapájaro de esto digamos o la piñeta del principio subsidiaria cuando uno mira lo que es el principio subsidiaria en el tribunal constitucional yo lo asocio inmediatamente no a neoliberalismo yo después del fallo y SAP uno lo asocia a dos principios además esto siempre se lo ha cargado Jaime Guzmán pero basta leer a José Luisé a Alejandro Silva a Cuñán para entender el sentido que ellos le dan al constitucionalismo de C por así decirlo al principio subsidiaria el tribunal constitucional lo utilizó para conversaciones con los derechos sociales la subsidiaria debe entenderse conversando con los derechos sociales y en segundo lugar debe interpretarse la subsidiaria a la luz del principio de solidaridad y eso obviamente es la interpretación que tiene la doctrina social de la iglesia pero el problema de eso es que yo hoy día estoy viendo un intento de constitución maximalista desde sectores más progresistas entonces se dice esta constitución es neoliberal tiene el principio de subsidiaria como bastión desde el proyecto económico y político de la dictadura y en realidad ¿cómo lo vamos a combatir nosotros? claro Pablo Ruiz Tag le dice borremos esto pero ¿qué es lo que dicen otros muchachos? digamos dicen no tengamos un estado social derecho estado de bienestar radicalicemos en el fondo el signo negativo del neoliberalismo entonces al final uno no entiende porque en general yo pensaría que la constitución es un acuerdo de los temas más básicos de ciertas reglas procedimentales orgánicas y obviamente la protección de los núcleos de los derechos básicos así fueron pensadas las constituciones y yo creo que hoy día no debiera cambiarse entonces a mí me preocupa que en realidad se critique la constitución por maximalista y esto es importante y con esto termino por lo que hablaba al principio o sea si uno dice que se aparte la tradición constitucional chilena ciertas reglas procedimentales orgánicas fantástico metamosle mano y yo creo que se pueden avanzar reformas constitucionales en el congreso que es el lugar digamos y en general donde podemos todavía potenciar la democracia representativa que hoy día se le quiere echar al tacho de la basura pero por otro lado también seamos minimalistas en el tipo de cuestiones que estamos discutiendo ahora el minimalismo de los derechos sociales es importante no porque no queramos que existan es porque la constitución solamente tiene que regular pocas cosas y si Chile quiere entregar más derechos sociales garantizados quiere tener planes frondosos y generosos en materia de educación salud previsión fantástico pero que eso lo haga el legislador democrático que no esté establecido en la constitución y menos asignarle ese deber a los jueces porque lo que no se dice es que cada vez que le entregamos mayores derechos sociales y que sean justiciables a través de los jueces lo que estamos haciendo es precisamente lo que Fernando está criticando que es que le estamos quitando poder a los representantes del pueblo de tomar estas decisiones difíciles y se las estamos entregando a quienes a quienes no tienen la legitimidad democrática ni tienen tampoco la capacidad institucional para tomar esas definiciones difíciles así que por un lado yo diría que uno podría ir hacia reformas incrementales y acumulativas que le siguen cambiando la cara a lo que hoy día tenemos por constitución y al final la asamblea constituyente es algo en la dirección contrario o sea me parece que es una propuesta que más bien nos divide como comunidad política no nos une pero tampoco creo que sea el gran cuco la asamblea constituyente pero en segundo lugar yo creo que el esfuerzo y en esto cito a Jorge Correa sea que vayamos a una asamblea constituyente o sea que el congreso discuta una reforma a la discusión constitucional tenemos que ir con goma de borrano y no con más lápiz porque yo veo temor acá que en general hay gente que quiere ir a escribir más la constitución y hacerla más larga todavía cuando en realidad es todo lo contrario es ir a borrar muchas de las cuestiones y tratar de retomarlas a lo que pensaríamos que es algo así como la tradición constitucional chilena muchas gracias Ernesto los dos expositores con su claridad y brillantez perdón la afonía han mencionado varias veces en su exposición una conexión entre este tipo especial y extraña de constitución que podemos compartir con un sistema económico neoliberal estamos en un lugar de rigurosidad y ambos son profesores científicos y académicos me gustaría que ambos intentaran definir aquí aunque sea brevemente ¿qué entienden por neoliberal? ¿es Chile un país neoliberal como lo es Uruguay? ¿o Costa Rica? ¿cuáles son las diferencias? ¿o somos más parecidos a un capitalismo de Estado como Brasil? ¿para ustedes es neoliberal Australia o Nueva Zelandia? ¿por contraste a qué se habla de neoliberal? porque a lo mejor si construimos un andamiaje constitucional de interpretativo para defender una visión de neoliberalismo es bueno definir en qué tiene esto de neoliberal en forma lo más exacta posible y la segunda cosa tiene que ver con un tema de historia del pensamiento económico del sistema económico en eso algo enseño algo enseñé en esa literatura la palabra neoliberal existe en los footnotes entonces a lo mejor podemos aproximarnos a cosas diferentes más universales y más amplias capitalismo ultraliberalismo capitalismo exacerbado lo que ustedes quieran llamar pero el uso del adjetivo neoliberal causa problemas cuando uno lo mete en un sistema interpretativo a lo económico propiamente tal finalmente creía entrever en las tesis de fernando con lo brillante que que aquí habríamos estado bajo unos ministros de la concertación que cortaban las huinchas por hacer cosas para cambiar el sistema económico radical y estructuralmente pero esta constitución no se lo permitía bueno pienso en las actuaciones de carlos hominami ministro de economía o de Lagos Weber ministro de gobierno o de Foxley tal vez las mías o Marfan socialista y me gustaría que él explicara cual eran esos animal spirits por así decirlo que querían cambiar radicalmente el sistema pero como se dieron impedidos por la constitución que nos rige son tres preguntas oye quisiera hacer un alcance a las observaciones de Eduardo que son muy importantes y yo pienso ya se termina este año pero que el próximo año debiéramos ponerle una lupa a estas palabras Walter Benjamin habla de capitalismo tardío y la palabra neoliberal se presta para todo en este momento tiene un carácter denostativo no lo sé no lo sé tiene 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 yo creo que yo bueno de todas maneras me hago cargo de la de la inquietud de Eduardo y creo que por su año debiéramos tener una reunión fuerte en la que espero que tú puedas participar no sé porque tienes experiencia en esto cuál es el alcance de la libertad económica y cómo estas libertades económicas caben dentro de un marco constitucional eso es una observación para adelante ahora creo que tú debieras contestar porque fuiste más directamente aludio por Eduardo yo creo que neoliberalismo es de esas palabras que no se pueden dejar de usar aunque efectivamente como dice Ernesto tiene lo que los filósofos analíticos llamaban un contenido emotivo un contenido peyorativo entonces con independencia del contenido descriptivo que tenga tiene un contenido peyorativo un contenido emotivo peyorativo pero bueno así son los conceptos políticos ¿qué es lo que yo llamaría neoliberalismo? bueno primero la footnote yo escribí un libro tratando de responder esta pregunta así que no puedo ponerla en cinco minutos entera pero está todo ahí en mi libro no, mi respuesta neoliberalismo con rostro humano o sea es una pregunta que supone una reflexión más larga para salir del paso si quisiera en cuanto a la exposición anterior yo diría bueno ahora para ahorrarme esto podría decir cambio toda referencia a neoliberalismo con el modelo político y económico que impuso la dictadura militar y entonces cada vez donde yo dije neoliberalismo reemplácese por modelo político económico que impuso la dictadura militar y me ahorro la palabra y entonces me ahorraría esta conversación todo lo que dije yo creo que quedaría igual pero claro no quiero no quiero pero parecería circunstancial no no tendría una validez universal conceptual sería emotivo no no yo diría en cuestiones políticas normalmente no hay validez universal estamos hablando de una constitución situada que se dictó en un momento situado para defender un modelo situado podría haberse usado cerrojos como ese para defender el socialismo bolivariano bueno eso es algo que la oposición en Venezuela está descubriendo que después de todo parece que sí entonces los mismos cerrojos podrían operar para otro sentido sí ahora pero yo no me quiero no me quiero escapar porque yo creo que hay algo sumamente interesante en el hecho de que no haya neoliberales en primera persona es decir autores que se dicen a sí mismos neoliberales yo creo que hay algo interesante eso no muestra que la etiqueta es un abuso para explicar yo diría básicamente neoliberalismo es el que cree o el neoliberalismo mirando a su solo aspecto descriptivo que no captura todo el sentido de la etiqueta es la idea de que básicamente todo debe ser distribuido en la medida de lo posible a través del mercado el mercado siempre es el modo de distribución de todo por excelencia y solo en ciertos casos excepcionales cuando es imposible no se puede hacer entonces para el neoliberalismo no hay derechos sociales porque yo diría que hay una oposición de derechos sociales que no hay no hay derechos sociales en el sentido no hay derechos sociales en el sentido no hay derechos sociales en el sentido de que sobre la educación que se provee a cambio de 50 mil pesos mensuales que es la educación básica el resto cada uno se lo compra en el mercado el que puede comprarse mucho se compra mucho el que puede comprarse poco se compra poco entonces para el neoliberalismo cuando tiene rostro humano cuando no tiene no hay nada cuando tiene rostro humano para el neoliberalismo lo que se llaman derechos sociales son derechos de bienestar a prestaciones mínimas a una educación que vale 50 mil pesos pero no son derechos que tienen una pretensión de igualdad que todos tengamos la misma educación o una educación igualitaria porque la educación es un derecho ciudadano esa idea es ajena al neoliberalismo ¿por qué no hay autores liberales? porque las doctrinas políticas no son solo doctrinas teóricas no son solo teorías el liberalismo no es solo una teoría el liberalismo es una tradición política y entonces uno puede preguntarse por la identificación del liberalismo mirándolo como teoría y entonces uno dirá el liberalismo por ejemplo esta sería mi intento es la teoría política que se construye desde el estado naturaleza como con la idea de que el estado se justifica por referencia a la protección de intereses que son anteriores de individuos etcétera eso es la teoría pero eso no explica que es el liberalismo como tradición el liberalismo como tradición es la tradición política que se alza en contra del absolutismo monárquico no la tradición política del liberalismo se define por su enemigo por el absolutismo monárquico no por las teorías las teorías vienen después y entonces ¿qué pasa cuando una tradición política es plenamente exitosa para derrotar a su enemigo? como lo hizo el liberalismo en el siglo XIX con la monarquía absolutista se acabó el absolutismo ahora la monarquía si uno quiere saber qué pasa con la monarquía tiene que leer la revista Hola esa es una medida de la derrota de la monarquía como idea histórica entonces cuando una tradición se queda sin enemigo bueno se queda sin criterio de identidad ya nada la define y entonces lo que pasó con el liberalismo fue que el liberalismo quedó vacante la teoría liberal que fue creada para darle contenido a la oposición entre liberalismo y absolutismo que desapareció por la derrota del absolutismo y entonces la teoría del contrato social etc. quedó vacante ¿qué quiere decir quedó vacante? se guardó en el museo los museos en esta materia se llaman manuales de teoría política y ahí quedó vacante ¿a la espera de qué? a la espera de que surgiera alguna otra oposición concreta a la cual la misma teoría podía ser utilizada para darle contenido ¿y cuál fue la oposición concreta que surgió en el siglo XX? ¿qué surgió después del absolutismo? bueno la respuesta es bien obvia ¿no? socialismo o socialdemocracia en cualquiera de sus dos versiones ¿no? o sea surgió por la izquierda y entonces lo que yo diría es el neoliberalismo es la apropiación de la teoría liberal para dar contenido a una oposición concreta distinta de la oposición que le daba sentido a la tradición liberal a la oposición al socialismo y entonces hoy día no tiene nada de raro en Chile que cuando un grupo de neoliberales que tiene un proyecto educativo universitario se pregunta ¿quiénes son nuestros mejores socios estratégicos para continuar nuestro proyecto educativo? ¿dónde fueron a encontrar sus socios estratégicos? en la legión de Cristo no estoy hablando de lo que pasó lo que trataron de hacer en la universidad de Finisterra ¿recuerdan ustedes? y entonces uno dice pero perdón en términos tradicionales ¿cómo puede ser que los liberales que surgen contra el absolutismo monárquico están aliados con quienes son los herederos del antiguo régimen la legión de Cristo ¿quién mejor origen? ¿por qué? porque en términos de tradiciones políticas el neoliberalismo es antiliberal el neoliberalismo está hoy del lado de quienes son los sucesores está hoy aliado con quienes son los sucesores de los enemigos originales del liberalismo y por eso tiene sentido hablar de neoliberalismo tú Francisco muy breve obviamente se utiliza el neoliberalismo como una caricatura a mí me parece evidente y cuando uno mira el concepto del neoliberalismo hay varias tesis la que yo trataba de investigar más a fondo es aquel autogol que se mandó Fritman en la Montpelera en el año 51 en que él lleva un paper que se llama el neoliberalismo la reconstrucción del neoliberalismo y los liberales que se juntaban en la Montpelera desde el 47 en adelante lo que estaban tratando de hacer era decir cómo utilizamos la idea de Adam Smith en el debate hoy día de la de la posguerra y claro Adam Smith era bastante impopular digamos pocas décadas antes digamos entre Keynes y Hayek se estaban digamos dando a golpe entre Cambridge y el LSI digamos por estas tesis raras que tenía Hayek de resucitar a Adam Smith digamos y cuando uno mira el libro La riqueza de las naciones Adam Smith da una cuestión una definición de lo que ellos van a entender como la versión económica de ese liberalismo y esa versión era muy simple decía miren en realidad el sistema de libertad natural que queremos oponer y ahí está todo el debate a los mercantilistas a los fisiocras etcétera era uno que se basa en que el rol del Estado se limita a las relaciones exteriores a la seguridad interior y exterior defensa a la provisión de bienes públicos y de una manera un poco digamos antigua de bienes públicos ahora esa definición de la riqueza de las naciones en 1776 posteriormente la toma Milton Friedman en su free to choose en el fondo y dice miren en realidad esa idea está fantástica digamos eso es eso es el liberalismo económico eso es el rol del Estado en la economía tenemos que limitarla solamente a ese tipo de roles lo que sí digamos se ha escrito bastante en los últimos años Friedman era un tipo muy serio se ha escrito mucho sobre qué son bienes públicos y obviamente la concepción que había en los en los 50 en los 60 sobre bienes públicos era bastante distinta a la que podría haber pensado de que podría haber pensado Hans Smith digamos Leonidas Monte acá de la casa ha escrito bastante sobre esta cuestión entonces cuando uno dice bueno qué era vamos a entender por neoliberalismo en el fondo es tratar de actualizar la teoría de Hans Smith el rol del Estado en la economía y pensando en actualizarla a la teoría de los bienes públicos y probablemente con una pizca de pero eso ya un poco liberalismo político de la respuesta de Nozick a Rawls en su anarquía esta utopía pero es una versión digamos un poco más un poco más dura ahora cuando uno trata de todo ese armar de lo que más o menos sería neoliberalismo entregándole la paternidad del concepto a Milton Friedman digamos que más neoliberal sería que él bueno uno miraría miraría hoy día digamos lo que es el principio subsidiaría ¿no? altamente digamos bebiendo digamos de la fuente de la doctrina social de la iglesia que surge como esta tercera vía digamos ¿no? entre el marxismo y el capitalismo más radical de manchesteriano como se dirían las encíclicas en las encíclicas papales digamos ¿no? y en realidad uno tendría que mirar claro uno podría decir la crítica bueno en realidad claro en algún momento en Chile la subsidiaría por ejemplo se le quitó cualquier cualquier cercanía con la solidaridad ¿no? y por lo tanto acá se ha planteado una versión subsidiaria muy libertaria eso yo podría entenderlo como en algún sentido neoliberalismo pero basta ver la constitución digamos ¿no? y para y para notar digamos que hay derechos y no solamente segunda generación no solamente sociales la constitución digamos original de la dictadura tiene un derecho de tercera generación como el medio ambiente libre de contaminación que es una rareza digamos ¿no? entonces en realidad cuando uno piensa en el liberalismo yo pienso no es una categoría peyorativa que se utiliza para denostar y si algún sentido tiene en realidad no se puede aplicar al modelo económico que hoy día imprime por lo demás nuestra constitución Fernando Algo lo dijo chuta solamente en materia de reforma tributaria en materia de laboral y en materia de salud rige mayoría simple como diría Carlos Peña doña Michelle Bachelet al dejar su gobierno construyó un pequeño estado de bienestar yo no podría decir que haya una economía neoliberal Sí, Javier Gallego de la Universidad de Chile y del CEP Profesor Atria le agradezco su intervención quisiera hacer una pregunta quisiera saber si usted podría referirse un poco más al tribunal constitucional como cerrojo como componente del problema constitucional usted en el año 2000 afirmó por escrito en estudios públicos que el debate en torno a la legitimidad o conveniencia de la facultad revisión judicial de constitucionalidad de legislación era deficiente en Chile y ahora en 2013 volvió a afirmar lo mismo en un paréntesis en la constitución tramposa pero sin embargo usted sabe mucho más que otros que existen digamos construcciones disponibles críticas de justificación o oblición de esa facultad que están disponibles en la dogmática constitucional del mundo para aplicar con las que podemos y de hecho lo hemos hecho discutir acá entonces mi pregunta para usted es la siguiente usted quizá sabe si usted estaría de acuerdo con la tesis empírica de que hay una diferencia entre el tribunal constitucional como componente del problema constitucional en comparación con los otros dos componentes con los otros dos cerrojos en el sentido de que parece ser que respecto a los otros dos cerrojos los quórum y ciertamente el binominal primer ejemplo hay un grado de convergencia elevado o sea un acuerdo importante en muchos foros académicos ciudadanos y político partidista en torno a que parece ser que son parte de enclaves autoritarios pero parece ser que no existe el mismo acuerdo en ninguno de esos tres foros respecto al rol que juega el tribunal constitucional como parte de como elemento componente del problema constitucional entonces quisiera saber eso y también adicionalmente si es que usted cree que la discusión disponiendo de estos aparatos digamos críticos de la diplomática constitucional ya sea doméstica o comparada la discusión sobre revisión judicial en Chile sería la misma en un contexto en el que se purgan dos al menos de tres de los cerrojos de los componentes del problema constitucional es decir pensando que quizás la reforma no va a ser radical sino que van a haber reformas las que se eliminan algunos de ellos y pensemos que no se logra acuerdo para eliminar al tercero entonces si la discusión en un contexto en el que no hay binominal ni quórums supramayoritarios la discusión en torno a la legitimidad del tribunal sería la misma yo digo en la en la en la constitución tramposa en ese paréntesis lo que yo digo es que eso muestra que la doctrina constitucional chilena se preocupa de esquivar las cosas importantes y discutir todo lo demás porque efectivamente hay una discusión en todas partes es parte de derecho constitucional one on one la discusión sobre judicial review y toda esa menos en Chile y uno dice ah será que en Chile la constitución es como así como lo más legítimo que hay de modo tal que el órgano que defiende la constitución está legitimado democráticamente o sea es que en Chile parece que especialmente no hay problema no es precisamente al contrario con una una transición única o prácticamente única en el mundo en que nos apropiamos o se continuó con la constitución heredada es en ese país donde el tema de el control judicial de constitucionalidad el control de constitucionalidad con un tribunal constitucional como era el tribunal hacia el 2005 o sea porque si miramos a la integración del tribunal constitucional hasta el 2005 o sea por favor no hay ni siquiera que hacer un argumento es con ese tribunal y con esa constitución que la doctrina constitucional chilena estaba preocupada de las minucias de el sistema no sé de la subsidiariedad y del principio de servicialidad del estado y de como los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana limitan la soberanía o sea uno dice perdón están están todos locos o sea yo creo que hay una algo muy extraño yo creo que si uno quiere entender esos 20 años y tiene que ver con los ministros aquello tiene que ver con el ministro Arrate de que yo no sospecho que sea un neoliberal encubierto como si creo de otros pero no de él el ministro Arrate no dándose cuenta de lo que estaba haciendo cuando deja pasar delante de sus narices la ley que introduce el financiamiento compartido no claro hay una pregunta de que fue lo que llevó a toda esa gente yo no creo que la mayoría de ellos han sido neoliberales a actuar a desarrollar un modelo neoliberal a humanizar un modelo neoliberal pero claro la pregunta es muy amplia voy a la cuestión de que pasaría con el tribunal constitucional yo creo que el tribunal constitucional es probablemente la que en definitiva termine siendo la más importante claro efectivamente hay una tiene una una mayor prestancia democrática digámoslo así pero eso es solamente porque uno asume que lo que se llama tribunal constitucional es siempre lo mismo y la discusión entonces es por un tribunal constitucional y que entonces las maneras en que sus competencias están configuradas y la manera en que puedo no intervenir y las condiciones de interferencia con el proceso político son irrelevantes porque asumir que lo que en Chile se llama tribunal constitucional es lo mismo en los términos relevantes que lo que hay en España o sea eso es un un supuesto completamente infundado que supone ven ustedes desde el punto de vista jurídico no sé cuántos de aquí son jurídicamente sensibles para no decir estudiantes de derechos desde el punto de vista jurídico decir basta que sepamos que ese órgano allá se llama tribunal constitucional y este órgano acá se llama tribunal constitucional para que podamos decir que son el mismo tipo de animal con independencia de cuáles son sus competencias sus modos de acceso bueno basta que sepamos que hay un tribunal constitucional en la constitución de 1925 que se introdujo en 1971 entonces decimos el tribunal constitucional chileno tiene como antecedente el de la constitución del 25 pero son dos cosas completamente distintas el tribunal constitucional como está configurado en la constitución de 1980 está pensado como un poder fáctico para limitar y la verdad y quiero extenderme medio minuto más en esto porque yo pensaba que esta exposición iba a ser con el profesor Fernando por supuesto no tengo ningún problema en discutir con el profesor García pero ha habido una discusión sobre estas cuestiones ahora recientemente la habrán visto ustedes en el diario sobre cuáles son las competencias del tribunal constitucional yo sostengo que es un error hablar de los enclaves autoritarios eso fue el error que llevó la reforma del 2005 yo hablaría de los enclaves democráticos diría la constitución es una constitución cuya finalidad es neutralizar la agencia política del pueblo claro algunas de sus reglas vienen del 25 o sea de la constitución del 25 como era después de la reforma del 71 la última y entonces esas reglas que vienen del 25 traen su espíritu democrático pero son enclaves democráticos en el contexto autoritario no son enclaves no es que uno pueda sacar estos quistes autoritarios y entonces la constitución va a florecer como democrática el tribunal constitucional tiene estas reglas las reglas que especifican las competencias del tribunal constitucional algunas de ellas por lo menos las que importan para los efectos del plebiscito son reglas que no son inventadas por los que redactaron la constitución en 1980 ahí por la razón que sea ellos fueron a buscar las reglas de la constitución del 25 la que se introdujeron en 1971 cuando se creó el tribunal de ahí las trajeron y no se dieron cuenta quizá o a lo mejor se dieron cuenta de lo que hicieron hacer no sé pero no se dieron cuenta de que al traer esas reglas estaban importando el espíritu democrático que esas reglas tenían ojo esas reglas tenían el espíritu democrático no porque quienes las redactaron eran de chavos de virtud ni eran buenos ni eran nice nada era porque en el contexto en que tenían que discutirse y aprobarse la reforma a la constitución de 1925 era tal que no se podían hacer trampas como voy a esperar que tú votes por mí de modo que tú me des una ventaja ilícita o sea el propio procedimiento garantizaba contra las trampas entonces esas reglas vienen con un sentido democrático por lo cual para que el tribunal pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad un plebiscito necesita ser requerido por cualquiera de las cámaras eso está en la constitución eso no lo invento yo artículo 93 número 5 ¿qué muestra la naturaleza fáctica del tribunal constitucional? bueno la posición diría yo del profesor Fernando A quien lamentablemente no pudo venir hoy día donde él dice miren lo que dice lo que él sostiene y esta es la carta que publicó que dio origen a esta discusión el artículo 93 número 16 de la constitución ojo el artículo 93 número 16 de la constitución contiene una figura genérica o bolsón faculta el 93 16 faculta a la cuarta parte del senado o de la cámara para reclamar la inconstitucionalidad de cualquier decreto supremo que exceda los márgenes de la potestad reglamentaria autónoma estamos saltándonos el ligero detalle de que hay una regla específica para el plebiscito en el 93 número 5 y aquí está aplicando él una regla general para los decretos uno diría cuál es el sentido de decir que hay una regla especial si aplicamos la regla general que es más generosa pero esas son minucias o sea eso es un razonamiento demasiado sofisticado para este problema el punto no tiene ustedes él dice en el 93 número 16 contiene una figura genérica o bolsón que faculta a la cuarta parte del senado de la cámara para reclamar la inconstitucionalidad de cualquier decreto supremo que exceda los márgenes de la potestad reglamentaria autónoma como sería dice él uno que convocara un plebiscito que dice el 93 número 16 corresponderá al tribunal constitucional 16 resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos cualquiera que sea el vicio invocado incluyendo aquellos que formen que fueran dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la república cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63 en el caso número 1 y ahí se va a otra cosa no dice nada de quien puede requerir noten ustedes pero no es que no diga nada eso está en el inciso 19 que dice quien puede requerir recuerda lo que decía el profesor Fernando A puede requerir un cuarto cuando se trate de decretos que exceden la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la república y miren ustedes lo que dice el texto en el caso del número 16 el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las cámaras perdón cualquiera de las cámaras eso no es un cuarto eso es cualquiera de las cámaras efectuado dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado en el caso de vicios que no se refieran ojo no se refieran que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la república también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento o sea ¿qué estamos hablando? bueno la discusión constitucional no es una discusión sobre lo que dice la constitución esta discusión que está habiendo en las cartas del diario del mercurio no es una constitución sobre cuáles son las competencias del tribunal constitucional es una demostración de la facticidad del tribunal constitucional es un intento en este caso de un profesor que asesora una candidatura presidencial de crear una aparente discusión jurídica donde no hay ninguna discusión jurídica ustedes les acabo de leer los textos vayan por favor a leerlos por su cuenta de modo tal que como se cree que hay una aparente incerteza jurídica entonces cuando claro cuando un cuarto de los diputados de la UDI lleguen al tribunal constitucional el tribunal constitucional va a aprovecharse de esa aparente desacuerdo jurídico para decir me pronuncio eso es lo que yo quiero decir no son teorías no son conceptos eso es lo que yo quiero decir cuando digo el tribunal constitucional en los hechos opera como un poder fáctico y aquí estamos viendo ante nuestros ojos como se está preparando para la eventualidad de que fuera necesaria la intervención fáctica del tribunal constitucional gracias perdón por esta discusión tan apegada a la letra pero mientras leía Fernando aquí tengo la constitución y me saltó una duda en este propio inciso que estabas viendo tengo otra pregunta pero para resolver esto dice en el caso vicios que no se refieran a los decretos que sean la potestad reglamentaria autónoma el presidente de la república esta discusión perdón pero dice también podrá una cuarta parte ese también que no no te dice algo bueno en un caso cualquiera de las cámaras sí y en el otro caso también un cuarto pero es que el también se refiere a qué se está refiriendo el también podrá una cuarta parte pero espérame pero espérame está como en los artículos del Código Civil pero fíjate lo que dice antes el tribunal sólo podrá conocer de la materia requerimiento de cualquiera de las cámaras sí, sí, sí y después dice acto siguió en caso de vicio también que sea la potestad reglamentaria también podrá una cuarta parte en un caso cualquiera de las cámaras y también un cuarto en el otro o sea suponer que eso implica por favor tú estás diciendo que el solo podrá cualquier a mí me parece el inciso entero mal redactado en el sentido de que permite ver la duda de cuánto si es la cámara o son los cuartos por el también dirá ¿para qué tiene ese también? que sea la potestad reglamentaria autónoma presidente de la república podrá una cuarta parte diría pero también es raro también responde a la pregunta de quién puede requerir puede requerir la cámara también un cuarto la cámara o cualquiera de las cámaras en el primer caso cuando no se trate sí, pero que también está hablando lo mismo está hablando del congreso digamos cualquiera de las cámaras en un caso habla de las cámaras y otro dice también un cuarto que vuelve a otra regla que es un cuarto ¿quién puede requerir? puede requerir X y también puede X porque te digo nada más que no me parece tan evidente la interpretación por enseñándose a la letra de la propia constitución a la que tú estás pidiendo fidelidad no tengo ninguna interés en defender la propuesta que mandó pero digo que no es tan simple o sea yo creo que cuando el texto dice el tribunal solo podrá conocer a requerimiento de cualquiera de las cámaras sí, pero el otro dice en el caso de que no se refiere a los que excedan a la protesta reglamentaria dice también también por una cuarta parte digamos él también es por la cuarta parte o también es porque también pueden recurrir no sé claro, pero que estáis confundiendo el 93-16 con el 93-5 eso es lo que está confundiendo en el debate no, no, no el control de plebiscito el control de plebiscito con el control de decreto no, el control de el 93-5 es evidentemente categórico el control el 93-5 dice solo cualquiera de las cámaras ahí no hay espacio bueno, yo diría aquí tampoco hay espacio para el caso del 16 hay que pensar en el inciso completo para el caso del 16 se refiere a dos casos casos cuando se impugna un decreto por exceder la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la república y casos cuando se impugna un decreto por cualquier otra causa en el primer caso se puede requerir el congreso se puede requerir por cualquiera de las cámaras en el segundo caso también por un cuarto de las cámaras eso es raro pues también por un cuarto ya he dicho solamente un cuarto no, yo creo que uno puede decir lo mismo o sea, eso también puede referirse bueno, en fin ahí está el texto en el caso de invadir la potestad reglamentaria del presidente eso es lo que se está diciendo ahí oye, pero vamos a otra cosa dejémoslo para la tarea para la casa yo tenía otro punto este foro se llama fortalezas y debilidades de la constitución vigente Fernando ¿hay alguna fortaleza en la constitución vigente? y a Francisco es muy interesante lo que contaste de los alamán y las leyes que se rebajarían de de quorum supramayoritario que es cuatro séptimos a quorum mayoritario que es mayoría absoluta digamos que a mí me parece desde el punto de vista de la potestad legislativa eso perfectamente democrático a mí no me parecen democráticos desde el punto de vista de la potestad legislativa por un de 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 cuatro séptimos y un paréntesis histórico es interesante yo no sé si eso reafirma o o niega la tesis la hipótesis de Fernando sobre la influencia de Jaime Guzmán si uno lee yo esto publique una cosa sobre esto ve la historia de las leyes organizadas constitucionales en la comisión Hortusa ayer en el consejo de estado a pesar de todo el debate contra mayoritario digamos contra el famoso sufragio universal como algo elidoso volúble digamos imposible de prever y lleno de sorpresas desagradables siempre el quórum que aprueba para las leyes organizadas constitucionales ambas operan el control por el tribunal constitucional la comisión Hortusa y el consejo de estado es mayoría mayoría absoluta o sea leyes de quórum calificadas son lo más curioso que hay donde se cambia el quórum a tres quintos después se rebaja en el plebiscito del ochenta y uno a cuatro séptimo es en este rarísimo grupo que funciona el amparo de la junta de gobierno en el Diego Portales ahí se cambia entonces yo no sé si eso funciona respecto a la influencia Jaime Gumbana reafirma tu tesis Fernando ahora cuáles eran estas Francisco cuáles eran estas dos leyes que se mantendrían con quórum de la organidad constitucional de este proyecto y tú me podrías por favor dar un ejemplo de una democracia relevante en el mundo donde las leyes en ejercicio de la potestad legislativa no como un ejercicio de la potestad constituyente ampliada sino como la ley potestad legislativa tengan un quórum mayor relevante no Macedonia por ahí he oído una democracia histórica que tengan quórum para leyes más de mayoría absoluta y además sometidas a control de revisión judicial Fernando ¿estaba primero? ¿tú ya estás listo? Ah, la fortaleza Bueno sí las personas nacen libres iguales indignidad de derechos bien Chile es una república democrática bien o sea por supuesto que tiene fortaleza Bueno yo creo que eso es una cuestión que no le comenté a lo que decía José Francisco yo creo que en ese caso José Francisco se enreda con sus propias caricaturas porque el problema de las trampas no son o sea no es correcto analizar las trampas como si fuera inmediatamente reducible a todo mecanismo contramayoritario no las trampas son ciertos mecanismos de bloqueo de decisiones políticas para beneficiar la mantención de un modelo cuando ese modelo es políticamente cuestionado y a mí no me convence pero estoy de abierto a que me convenzan de que hay más trampas claro pero yo no estoy convencido de que la autonomía del Banco Central sobre todo considerando que los consejeros del Banco Central tienen responsabilidad política no o sea asumiendo que la tuvieran por supuesto sí sí no eso es un problema pero claro eso es un problema pero si tuvieran responsabilidad política a mí no estoy convencido de que sea un mal mecanismo y no creo que sea una trampa en el mismo sentido lo que es interesante es que con todo este discurso de la lealtad a la tradición y Burke y todo esto que yo creo que es un poquito exagerado esto de mostrar lealtad con nuestro antepasado y bla bla bien diría bien el problema es el problema que enfrenta todo el que tiene que mostrar lealtad con una tradición ¿cómo puedo distinguir yo en la tradición a la cual se supone que yo tengo que mostrar lealtad aquella parte de la tradición que es lo mejor de la tradición aquello que tiene sentido de la tradición de aquella otra parte que refleja el hecho de que esta es una tradición que opera en un mundo si me permiten de mierda ¿no? y entonces ¿cuáles partes de la tradición constitucional chilena son las partes que reflejan arbitrariedad imposición coacción violencia unilateral etcétera y ¿cuáles son las partes de la tradición constitucional chilena que reflejan igualdad el progreso de la libertad de la igualdad de la fraternidad a las segundas por supuesto deberíamos mostrarles lealtad y desarrollarlas en la historia a las primeras deberíamos deshacernos de ellas ¿cómo hacer la distinción que el título de esta reunión supone? esta es la idea que tenía Lagos cuando yo creo que Lagos ha estado particularmente brillante estos últimos meses particularmente iluminado en esto cuando él dijo es necesaria una decisión una hoja en blanco porque la hoja en blanco que fue inmediatamente ridiculizada por supuesto por gente que no se atrabajó a entender las cosas antes de criticarlas como diciendo oh Lagos piensa que por ucase de Lagos Chile puede negar toda su historia y pensar que no existió nada antes todo eso es absurdo ese no es el punto de la hoja en blanco la hoja en blanco es precisamente la manera para distinguir qué es lo digno de la tradición constitucional chilena que debe ser preservado de qué es lo abusivo imagínense el mecanismo siguiente de nueva constitución con esto no estoy proponiendo un mecanismo estoy simplemente pensando imagínense que tuviéramos una asamblea constituyente entonces la derecha dice ah pero eso quiere decir que nos van a pasar la planadora porque la derecha siempre piensa que decidir por mayoría es pasarle la planadora a confesio party confesión de parte pero está bien dos tercios decidamos por dos tercios porque es tan importante la decisión constituyente que sea por dos tercios pero si es por dos tercios se plantea la pregunta obvia qué pasa si no hay dos tercios si alguien me dice mire si no hay dos tercios seguimos con la regla de la constitución del 80 yo digo no eso es una broma o sea eso evidentemente es una manera de mantener todo como está pero digamos lo siguiente qué pasaría si dijéramos si no hay dos tercios vale la última constitución que era considerada como no tramposa por todos la constitución de 1925 como existía después de la reforma de 1931 qué pasaría bueno lo que yo lo que yo supongo que pasaría es que muchas de las innovaciones institucionales de la constitución de 1980 recibirían los dos tercios mi ejemplo es la segunda vuelta presidencial eso muestra que la segunda vuelta presidencial no es una trampa la segunda vuelta presidencial es un aprendizaje es una mejor forma institucional tener una elección presidencial con segunda vuelta que sin segunda vuelta y entonces probablemente más de los dos tercios concurrirían en la conveniencia de modificar el mecanismo de elección de presidente de la república e incorporar la segunda vuelta recibirían los dos tercios las leyes orgánicas constitucionales el sistema binominal bueno no porque porque claro algunos supongo yo los de libertad de desarrollo van a pensar que eso es bueno para Chile etcétera y otros sospecharemos que en realidad es porque están protegiendo algo parcial entonces en la idea de hoja en blanco está implícita la idea de que en la tradición constitucional chilena y probablemente en el texto constitucional que tenemos hoy día hay elementos primero que recogen lo mejor de la tradición constitucional chilena segundo que significan innovaciones positivas aprendizajes institucionales respecto a esa tradición pero están mezclados con otros elementos que son imposición unilateral abusiva y la pregunta es cómo prensar un mecanismo político para separar estas dos cosas que quede lo que es innovación institucional aprendizaje institucional y que salga lo que es imposición abusiva y independientemente de todos los demás argumentos la idea de una decisión con hoja en blanco es precisamente eso esa es la manera en que se responde la pregunta de este panel en un sentido no académico sino político yo voy a hablar corto para que ya pueda hablar los estudiantes hacer las preguntas contestando a Luca esa es la idea digamos era tratar de que hubiera ser bastante selectivo yo en general no simpatizando con la ley de las constitucionales pero entendería argumentos del tipo en realidad el banco central tiene solamente dos artículos de la constitución bueno tal vez podrían mantenerse algunos aspectos para un mayor desarrollo el tribunal constitucional está latamente ustedes acaban de leer varios incisos digamos de la regulación de la atribución del tribunal constitucional probablemente la ley organica constitucional del tribunal constitucional no tendría ningún sentido después de esa lata después de esa lata regulación cuando uno mira el derecho a propiedad por ejemplo me voy a saltar digamos pero uno mira el derecho a propiedad cuando está regulado aspectos procesales de la expropiación uno dice esto de loco digamos claro es verdad está toda esta tradición conservadora de lo que pasó en la UP y todo el cuento pero la constitución no regula procedimientos con ese detalle entonces uno diría bueno uno podría evaluar caso a caso y yo pensaría que ninguno debería evaluarse pero yo percibo en el debate educacional que hay algún nivel de tensión pero yo digo la idea de que uno podría guardar núcleos relevantes que salvaguarden la libertad de enseñanza y que existan tranquilamente proyectos privados que ahí se da la sensación que a Fernando no le gustaran digamos ni tampoco los particulares subvencionados y que eso por lo menos hubiera algún tipo de resguardo en la constitución con la riqueza de la constitución no a través de leyes de organizaciones constitucionales igual que el sistema electoral debiera estar a mi juicio en la constitución y no el núcleo central no tiene que estar toda la regulación casos de ejemplo de leyes supermayoritaria es verdad que yo no he hecho el link todavía de control preventivo como es el caso francés o el español pero casos de acuerdo pero arriba digamos déjame verte estos coros en Estados Unidos dos tercios pide el Senado en materia de tratado internacional en Dinamarca hay una entrega de poder a ciertas autoridades con cinco sextos en Austria es bastante abierta esta ley supermayoritaria requiere en dos tercios en Uruguay la regulación del sufragio y elecciones dos tercios en Bélgica el sistema electoral dos tercios y también delegación de facultades de comunidades ahora dos tercios también ahora es cierto que uno podría decir mira en realidad no es la técnica de ley orgánica constitucional porque eso va amarrado a otra técnica pero en verdad son pero es la contesta la preocupación de Luca digamos leyes que no sean de rigidez constitucional reforma constitucional pero que sean leyes supermayoritaria ahora efectivamente cada una tiene su propia tradición tecnológica además federal de ciertas autonomías yo creo que no es posible importar este debate al país pero cuando casi dicen en Chile que la ley es supermayoritaria Fernando lo ha dicho es un invento chileno inaceptable porque existen leyes supermayoritaria en otros lados del mundo ahora algunos nos gustan digamos no tenemos por qué importarlas pero no digamos que otras tradiciones constitucionales democráticas no las han incorporadas porque derechamente es falso y termino también con la construcción que hace que hace que hace Fernando y que en algún sentido pone Luca yo creo que de nuevo es darle demasiado es darle demasiado mérito a Jaime Guzmán esta construcción de la constitución tramposa en paralelo al debate chileno y muy posterior de hecho unos años después Franco muere el 75 digamos se tiene se tiene el debate constitucional español yo no diría es una mala idea que Jaime Guzmán fue particularmente atento respecto de el debate constitucional español no casan simplemente los tiempos las leyes orgánicas constitucionales son propuestas por Vertecin y lo mismo el control permitido del tribunal constitucional ¿por qué? porque estaban mirando a la constitución de De Gaulle que no era que la constitución de De Gaulle quería establecer una constitución tramposa a lo mejor sí no he leído de la constitución tramposa si acaso De Gaulle tenía eso lo que él quería era amplificar el poder presidencial y cuando él estuviera en figura fuerte este semipresidencialismo se transformara en presidencialismo entonces uno tiene que mirar ¿por qué hay revisión preventiva de la ley orgánica constitucional? porque esa es la manera en que los franceses pensaron la amplificación del control del congreso y el tribunal constitucional la reforma de 1970 el 7284 tiene el mismo sentido es decir cómo los presidentes pueden controlar aún más porque además meten iniciativas legislativas exclusivas meten la doctrina de las ideas matrices ¿cómo podemos controlar aún más el congreso? digamos pongamos un tribunal constitucional y el tribunal constitucional es verdad lo que dice Fernando no tenía control preventivo eventual en otra lógica al que existe hoy en día claro hay ejemplos sabrosos digamos no Salvador Allende hay solo 17 fallos el primer tribunal constitucional Salvador Allende cuando tuvo que ir a defender sus potestades el tribunal constitucional la fue a defender sin ningún tipo de asco porque él estaba dando un aguinaldo a los trabajadores agrarios y los compañeros en el congreso le pusieron y también a los trabajadores de la reforma algo así o la reforma agraria y el propio Allende fue a pedir al tribunal constitucional que echar abajo declarar inconstitucional aquello que le había metido en el congreso ¿por qué? porque estaba traspasando el poder que se le estaba entregando al presidente de la república en esta iniciativa exclusiva y el tribunal constitucional le dio la razón Allende entonces cuando uno hoy día mira el tribunal constitucional yo estoy de acuerdo en que en la práctica además el control preventivo obligatorio no funciona salvo la sentencia del tribunal constitucional que revisa su propia ley orgánica en los últimos 15 años no hemos tenido ningún fallo que sea relevante en materia de control preventivo obligatorio entonces el típico caso es que hizo famoso a Camilo Escalona el de la subcontratación que hizo famosa su frase los chupasangre ahora estarán felices con este fallo pero en realidad eso fue un formalismo fue una salida por el lado el tribunal no entró al fondo dijo igual que Allende aquí se está comprometida la iniciativa exclusiva presidencial entonces a mi en general el control preventivo obligatorio no me gusta lo sacaría pero por razones muy distintas de las que dice Fernando y de nuevo aquí Jaime Guzmán perdón el sistema binominal la comisión Ortúzar también amaba el sistema binominal consejo de estado simpatizó con el sistema binominal a última hora la hora nuna cuando ya estaban los resultados del periodista del 88 se inventó este cuento hace rato que Jaime Guzmán no estaba trabajando en la dictadura no era el ideólogo entonces este relato digamos que construye Fernando me parece atractivo pero en la práctica yo espero que los historiadores del derecho constitucional vayan dando cada uno los pasos y diciendo por qué estas trampas en realidad se pueden existir pero no son obviamente de Jaime Guzmán una pregunta para el profesor Atria y otra para el profesor García yo por lo que entiendo esto se virtuó en un debate o de historia constitucional o un debate sobre problemas de estados mentales de Jaime Guzmán y creo que usted precisamente quería mostrar lo contrario porque no sé a mí por lo menos yo cuando entré a estudiar a la facultad de derecho de la católica y quien no nos gustaba la constitución y no teníamos herramientas de teoría constitucional para defendernos contra ella y contra los profesores de constitucional lo único que tratábamos de hacer en un principio era decir que esto era un problema de autoría es decir los que la hicieron fueron un grupo de personas que fueron nombradas por Pinochet entonces era nuestro banco de ataque pero por lo menos a mí lo que me el impacto que tuvo su llegada a la discusión pública constitucional por lo menos en mi caso fue que el banco fue que la constitución era tramposa es decir un problema que podríamos decir de autoridad y no de autoría es decir es un problema que la constitución es injusta y no importa mucho quién la hizo y yo sé que claro usted tal vez adorna el debate que Jaime Jumar porque obviamente es más atractivo para demostrar que efectivamente la trampa tenía un autor claro pero no sé tal vez puede ser irrelevante si realmente él quiso o no hacerlo bueno la cosa es que me parece interesante que el debate se haya trasladado a un problema de autoridad y no de autoría pero me pasa a veces que con la asamblea constituyente como forma de mecanismo de cambio no sé si usted lo propone o no me da lo mismo pero a veces se ha tendido a pensar en la discusión contemporánea que claro pasa lo contrario que a veces se piensa ahora que la constitución la va a ser el pueblo la trasladada constituyente es legítima porque fue hecha por el pueblo entonces porque fue hecha y no por el contenido de lo que tenga entonces al final volvemos al mismo problema de autoridad y claro que va a pasar que en 20 años más va a haber otra generación que no la hizo entonces etcétera entonces ahí está el problema de autoría de autoridad de nuevo y entonces me preguntas esa cómo solucionar ese problema que a mí me complica en serio y al profesor García que en realidad yo no entendí mucho su postura en general porque creo que hay mucha alusión al derecho comparado que solamente sirve cuando uno tiene un sentido de teoría de la comparación en serio y no lo compara como puros derechos brutos digamos pero y a veces me pasa también que creo que claro se habló de que lo interesante y creo que Lucas Sierra dijo que a él también le parecía interesante que se cambiaran ciertas leyes orgánicas constitucionales se redujeran los corpos etcétera no entendí muy bien esa discusión pero cómo cómo si claro Alamán propuso tal vez eso pero cómo y cuál va a ser el mecanismo y eso no es trivial porque a veces se dice yo he estado como de modo últimamente decir cambiamos la constitución pero la asamblea no es el mecanismo pero entonces cómo y eso no es trivial porque si es que uno no dice cómo en realidad yo creo que no quiere cambiarla porque si en concreto se da a través de los mecanismos institucionales y no se da eso qué pasa vamos a seguir aguantando esta burbuja de tensión política o qué vamos a hacer entonces eso es mi pregunta como por favor muy directa cómo cómo la cambiamos si es que la queremos cambiar si por ejemplo aunque sean pequeños cambios cómo lo hacemos bueno en fin si no te persuadí no te gustaron mi idea está bien digamos yo espero haberla establecido de manera clara si no vos tenés que revisar el audio para tratar de mejorar la dicción y la entrega de las ideas efectivamente el derecho comparado es tramposo digamos Fernando lo dijo el derecho comparado hay que tener cuidado no llegar e importar digamos y él además los buenos comparativistas tuve la suerte de tener buenos profesores en Chicago y en Oxford que demostraron en el fondo trataban de decir oiga no se embalen mucho con esta institución norteamericana que a veces o inglesa que a ustedes les gusta demasiado porque la importación puede ser mucho más nefasta de lo que en realidad el beneficio que le entregan a tu tradición constitucional ahora el cómo es vencible digamos en la reforma constitucional la cuestión es dónde hay capital político para sacarla adelante yo he visto con simpatía y afortunadamente claro son críticos de Fernando profesores como Jorge Correa o Patricio Zapata que hacen y otros más digamos que están dentro además del comando de Bachelet que están por avanzar en reformas constitucionales y yo creo que hay muchas que hacer digamos no es solamente las que Fernando escribe como la constitución tramposa son varias más y la cuestión de la reforma constitucional es bueno en este escenario yo diría la posición de Fernando es maximalista digamos y obviamente genera rechazo en otras posiciones maximalistas en la derecha ahora capacidad de lograr acuerdos ahí yo la veo bastante bajo lo que en su momento propuso Alamán era avanzar más bien con sectores moderados como se logró el acuerdo nacional el 85 como se logró la reforma del 89 como se logró la reforma del 2005 con los moderados y lamentablemente en esa conversación Fernando no se quiere sumar digamos y probablemente que esta es la UDI tampoco se quiera sumar bueno habrá entonces como se está haciendo hoy día con el binominal que las fuerzas moderadas lideren esto ahora si las fuerzas extremas digamos en un lado la posición de Fernando en otro lado la posición de la UDI no quieren ir a un acuerdo de ese tipo de reformas constitucionales porque en la asamblea constituyente o nada claro efectivamente estamos en problemas y al final el sistema político va a tener que responder digamos por el colapso y probablemente pasa lo que hiciste Fernando o sea este problema se va a resolver por las malas porque el status quo podría hacerse digamos insalvable y en algún momento hoy día yo creo que no hay una crisis institucional hay una desafección política pero bueno quien sabe digamos si después esta desafección política se transforma en crisis institucional entonces el cómo es el denostado artículo 127 Fernando pero probablemente tenga que ser un acuerdo entre moderados y no entre posiciones maximalistas que van a garantizar que ninguna de las trampas salga de verdad o sea cuando o sea esto es racionalidad de los agentes cuando va quien es beneficiado por la trampa a entregar su voto para eliminar esa trampa bueno cuando lo que yo doy por aquí yo me aseguro que de alguna manera me lo compensan por acá entonces ya está bien reformemos el sistema binominal acá vemos es increíble el senador Patricia Walker dijo chao binominal se acaba el binominal bueno para la mitad del senado la otra mitad del senado sigue siendo binominal entonces usan este lenguaje que es propio del marketing que es mentira es en el sentido técnico de Frankfurt bullshit es un lenguaje que no le importa la verdad entonces dicen ahora el 75% de los electores chilenos van a votar bajo sistema no binominal y el 25% restante va a votar bajo sistema binominal y va a tener la mitad de la cámara entonces claro por supuesto que se pueden seguir haciendo reformas así y se puede seguir jugando a eliminar trampas sin eliminarlas pero bueno por eso yo creo que es tan importante entender cuál es el problema qué mérito tiene qué sentido tiene eliminar o sea decirle a la a la boca al patricio chao binominal para dos años después darnos cuenta de que en realidad en lo que importa todo sigue igual o sea eso qué va a ser eso qué significa más deslegitimación más en fin yo creo que no tiene mucho sentido yo creo que el punto el punto por supuesto es un punto de relación entre forma y sustancia entre procedimiento y producto mi tesis siempre ha sido claro que ahora José Francisco trata de plantearla como si fuera al revés pero eso eso no se sostiene mi tesis siempre ha sido que el punto del problema de la constitución no está en sentido no está en el origen pero solo en un sentido nadie dijo que esto tiene que ser fácil de explicar no está en el origen en el sentido de que el hecho de haber sido aprobada a través de mecanismos abusivos que yo no tengo ninguna duda que lo fueron vaya a leer el reciente libro de Calaudo fuente el que no se acuerde o el que no haya nacido en ese entonces pero eso no produce una constitución insanablemente nula el problema no está en la legitimidad del origen el problema está en el contenido el problema está en que su contenido es un contenido que hace que hace inaceptable la pretensión de la derecha de que uno diga esta es mi constitución o sea eso es como dicen en Inglaterra eso es adding insult to injury o sea eso es ya uno está desventajado y además quieren la pretensión la tupí de esperar que uno la reconozca que uno diga yo tengo lealtad por esa constitución porque es mi constitución dado el contenido de la constitución dado la forma en que la constitución configura el proceso político es una a mi juicio con toda humildad modestia etcétera desvergonzura pretender que quienes no son herederos políticos de la dictadura reconozcan esa constitución una constitución a la cual puede mostrar lealtad ahora la pregunta por qué es así por qué ese contenido y la respuesta es obvio que está en el origen no porque claro si un dictador con autocomprensión de tirano además llama a un grupo de juristas afines y le dice redactenme una constitución para darle una pátina de legalidad a mi tiranía bueno lo probable es que esa constitución va a ser unilateral imposible de ser reconocida por el otro etcétera entonces hay una conexión pero no es una conexión que podríamos decir moral no es que un origen ilícito hace que la constitución sea insanablemente nulo por favor la ley fundamental alemana fue dictada con el país ocupado por cuatro potencias extranjeras o sea si eso no es un origen ilegítimo pero o Japón por supuesto o sea y la constitución norteamericana dada por un grupo de blancos ricos hombres dueños de esclavos que se extralimitaron de su mandato o sea si la historia funciona que las cosas no son todo lo nice que la teoría le gustaría que fueran pero hay una diferencia entre constituciones como la del 25 que pese a su origen ilegítimo porque el plebiscito del 25 no fue mucho más digno que el del 80 pero pese a su origen ilegítimo por alguna razón que vale la pena estudiar no son tramposas entonces son susceptibles de ser apropiadas profesor García te digas todas estas citas citas claro está bien el quórum de reforma de la constitución del 25 era un quórum que hoy día no sirve para dictar una pinche ley orgánica constitucional el quórum de reforma la constitución del 25 era mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio eso permitió ir purgando la constitución ir apropiándose de la constitución eso es lo que permite y entonces cuando uno se pregunta por asamblea constituyente claro usted tiene toda la razón pareciera que el argumento se revierte al mismo argumento pero invertido y eso yo diría que es un error pero claro uno tiene que entender la demanda por asamblea constituyente no de la manera obvia no como si fuera una demanda por un tipo especial de asamblea yo creo que no es una demanda por un tipo especial de asamblea es decir digamos preguntémonos ¿qué es una constitución? y entonces vamos a decir tip que yo les doy para empezar para kickstart la discusión una constitución es una decisión fundamental sobre la forma y modo de existencia política de un pueblo ya ¿de quién es la decisión? vamos haciendo la lista la decisión es del pueblo no puede ser impuesta por nadie porque si no sería democrática entonces es democrática entonces tiene que ser una decisión que es tomada por todos a través de un mecanismo participativo ve ustedes lo que estamos haciendo estamos caracterizando el tipo de decisión que queremos tomar queremos tomar una decisión que podamos decir todos que es nuestra que no sea la imposición unilateral de nadie sobre nadie ¿me entienden? estamos especificando el contenido de lo que queremos hacer y cuando hacemos toda la lista al final como dicen los periodistas en Chile raya para la suma bueno asamblea constituyente el mecanismo que corresponde de manera más plena a lo que queremos hacer a lo que una constitución es en sentido democrático es una decisión por asamblea entonces yo no no entiendo no creo que haya nadie que pueda entender lo que significa la idea democrática de constitución y no ver en ese mismo acto que una asamblea constituyente es en principio el modo natural de darle claro que sea en principio no quiere decir que cualquier solución distinta a esa sea inaceptable porque la política es el ejercicio de discernir en coordenadas de tiempo y lugar si estos mamarrachos que se me presentan esta constitución que sale de una comisión de juristas etcétera si estos mamarrachos que se me presentan que no son el ideal bueno son sin embargo suficientemente cercanos al ideal como para que yo pueda decir lo reconozco ¿no? o son tan lejanos que tengo que decir no esto no es una constitución yo no lo reconozco como constitución yo diría eso es eso es la política la política no funciona en el plano abstracto de las ideas la política funciona en el plano concreto de las oposiciones de la realidad etcétera entonces es crucial creo yo tener claridad respecto de que tener claro que dado lo que una constitución en sentido democrático es dado lo que es la manera más adecuada de dárselo la que corresponde mejor a lo que ella verdaderamente es es una asamblea constituyente pero entender que la demanda por la asamblea constituyente entonces es demanda por una auténtica constitución democrática por el resultado no por el proceso ¿no? que se expresa como si fuera por el proceso ¿por qué va a ser importante? porque cuando llegue el momento es perfectamente posible que nos tengamos que nos seamos confrontados por decisiones constitucionales que surgen de otros mecanismos ¿no? y entonces la pregunta entonces va a ser esas decisiones constitucionales que no se han dado del modo más pleno en que una constitución democrática va a darse ¿es sin embargo algo que a pesar de eso puede ser reconocido como constitución? si uno pierde el punto de la perspectiva que da la asamblea constituyente como el modo que corresponde más plenamente a lo que es una constitución entonces ¿cómo responde esta otra pregunta? y entonces uno comete el error de decir por ejemplo una ley de reforma constitucional como la del 2005 puede ser tratada como si fuera una nueva constitución eso es perder el norte esa es la manera en que yo vincularía forma y sustancia Fernando ha hecho una buena síntesis de su presentación pero yo pienso que ¿te corresponde a ti también terminar esto? no muy corto yo diría que el llamado es a no echar al tacho la basura la poca democracia representativa que nos queda yo creo que todavía el congreso puede sacar adelante una reforma constitucional bastante profunda si habrá capital político o no no sé habrá que verlo la verdad es que posiciones como la de Fernando son un poco más despectivas tienen a alienar la capacidad de llegar a acuerdos de los sectores moderados yo como siempre estoy apostando a los reformistas de este lado del cerco y del otro lado del cerco y lamentablemente las posiciones maximalistas lo que hacen al final minimizar todo tipo de propuestas de acuerdos y a eso le tengo temor a eso le tengo bastante temor ojalá no no nos compremos digamos la tesis de que todo esto lo tenemos que solucionar con un presidente super poderoso que puede llamar a plebiscito en general como regla general para zanjar los debates institucionales muchas gracias y un aplauso a nuestros invitados gracias aplausos